El canciller Miguel Vargas urgió la necesidad de que se establezcan mecanismos que eviten que la corrupción haga nido en los partidos políticos. ¿Cuáles son las opciones que tienen o los problemas que hay con la ley de partidos? La ley de partidos, el PRD fue el primer partido en proponer un proyecto no solamente para la ley de partidos sino también para la reforma electoral que está depositada también en el Congreso Nacional. Nosotros esperamos que estos trabajos puedan analizarse porque van a contribuir a lo que es la democracia interna de los partidos pero van a contribuir también a la transparencia de lo que son los procesos electorales. Vargas Maldonado expresó además que el país está listo y dispuesto para cuando el gobierno venezolano y la oposición dispongan reanudar el diálogo.